Coborno se abstuvo de declarar esta mañana ante la fiscal Liliana Alcaraz. Él decía que si bien trajo todos los documentos en el que supuestamente él podía demostrar con esos documentos de que no ayudó en ese caso desde la clandestinidad a Darío Messer, él se abstuvo igualmente de declarar y supongo que ya es una técnica que es utilizada normalmente por los abogados defensores. Buenos días, abogado. Él se abstuvo de declarar esta mañana ante la fiscalía. Bueno, en realidad técnicamente no fue una abstención, sino fue un pedido de suspensión sobre la base de que fue uno de los primeros que se puso a disposición de la fiscalía y ante la llamada de la fiscalía él se presentó, pero a raíz de la presentación que se hizo en el Brasil el día viernes y como no teníamos acceso a la documentación, porque fue una convocatoria pero no teníamos la documentación que sirve como respaldo, si bien él tiene ya elaborada toda su declaración en el que señala su descargo con mucha precisión, consideramos realizar la diligencia para el día lunes 30. De hecho la fiscalía nos pasó para el día lunes 30, oportunidad en la que también se va a convocar a la gente del laboratorio forense para que se puedan extraer los mensajes de textos del celular, del aparato celular del señor Coborno. Para explicar un poquito, a él se les indica porque en el operativo patrón, él aparentemente, desde Fe Cambios, había craneado un plan para que se le haga un depósito de dinero de más de 10 mil dólares para Darío Messer, que venía desde Horacio Cartes hacia él y que él deposita ahí y de ahí se va el dinero para, en ese caso, seguir solventándose Darío Messer desde su lugar de refugio. En realidad la denuncia habla de dos circunstaciones concretas, no tanto de eso, habla de que supuestamente la supuesta novia de Messer habría contactado con él para realizar una operación el día 30 de enero de este año, el 31 de enero, sin embargo, él tiene la documentación que acredita que el 27 de enero se trasladó hasta Londres, donde tiene a sus hijas que están estudiando y regresó recién el 15 de febrero, o sea... Le presentó el pasaporte, donde tenía sellada... Le exhibió, le exhibió, no solamente el pasaporte, sino también el informe de migraciones, el informe de la TAM sobre la adquisición de los boletos y obviamente eso la Fiscalía va a contrastar, pero de hecho ya tenemos esa información. Desde Brasil, la Fiscalía de Brasil lo que dice es que él se había reunido con la novia de Messer y ahí se había dado esa transacción. Sí, pero no se dio esa reunión, eso es imposible, eso es una falacia y de hecho le llama la atención al señor Cogorno que esa misma información ya trasladó al Brasil, a las autoridades brasileras y pasaron por alto porque si bien ya no insisten tanto en ese dato, lo mismo con ese descargo ellos tendrían que haber eliminado esa información. Pero de hecho, yo lo que quiero señalar es que él lo va a explicar detalladamente, él no estuvo en la fecha que señala la información de la Fiscalía de Brasil y ese es un dato muy relevante que como primicia le estábamos dando justamente a ustedes los periodistas para que puedan contrastar con documentación fehaciente y no solamente con dichos. Gracias doctor, entonces de esta forma Cogorno salió de la reunión con la Fiscalía y ya se retiró del lugar. Él en ningún momento quiso dar declaraciones a la prensa y dijo que es también una estrategia que está manejando que sea su abogado el que haga las declaraciones en su nombre.